La Iguana.tv Pongo que nuestro sistema trabaje en función de eso. Hay que garantizar que la tecnología funcione para toda la humanidad y se cumpla los objetivos de desarrollo del milenio. Esto es negociado por los Estados miembros en la cumbre futura. E insto a todos a desempeñar un papel importante en alas de los intereses de los países en desarrollo para que se tomen completamente en cuenta. Los nuevos reglamentos para las nuevas tecnologías no pueden sencillamente ser escritas por los privilegiados y los ricos. La inteligencia artificial que incluye expertos de países del grupo de los 37 informarán este año a los Estados miembros para que pueda haber una mayor justicia para la inteligencia artificial y su uso. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.